Bishop para Jader, Jader buscando en la esquinita Mason para caerse el Arkelio, con Jader se la devolvieron solito de 3, no pudo ser, el rebote ofensivo de Jader se va a levantar a media distancia contra el Cristal Tina grande, Bishop buscando en la esquina Jader, Jader buen pase adentro para Bishop, lo que tiene es que penetrar con el reverse, pase adentro para Bishop, mejor para Mason, en la esquina está Jader, Jader el amague, Stepan la va a soltar el solito de 3, esa, suma la entrada Soltó el solito de 3, corto en el disparo, rebote alto, le cayó a Moni, al frente con Jader, Jader completo contra el Cristal Espacio para anotar una bandeja sumamente fácil, bonito para Jader, Jader toma espacio, Stepan que estaba pisando la línea como quiera, el carajo es para nuestro Atlético Jader, Jader tiene pista abierta completo, Jader lo detuvo, lo esperó, lo llevó Cerazo con Moni, sacan con Sanabria en la esquinita está Jader, de 3 Definitivamente Steven, Jader Stepan que está caliente El mismo la lleva, el mismo la trae Stepan, se va a caer el Arkelio, son 3 corridos para Jader Por favor